Gracias. ¿Cómo configurar el examen en general? ¿Cómo se crean las preguntas? ¿Qué posibilidades hay? Asignar las respuestas correctas, retroalimentación automática y gestión de puntuación. Además vamos a ver cómo extender las funcionalidades de Google Forms usando complementos. Les voy a explicar cómo añadir un complemento, cómo borrar un complemento de nuestra lista de plugins que tenemos instalados. Y ya para iniciar veríamos cómo añadir íconos al examen usando un complemento que es Flat Icon. Cómo poner tiempo a un examen usando Teamify. Restringir la entrada y entrega de un examen a encuesta usando Form Limiter. Y cómo enviar un certificado a los usuarios aprobados usando Certify. Todos estos son complementos de Google Forms. Y finalmente vamos a revisar los resultados de una encuesta que les voy a pedir si me hacen el favor de contestarla. Para precisamente ver cómo se ven los resultados de la encuesta una vez que ya la han contestado. Cómo se puede exportar a Excel. Y les voy a pedir que las preguntas generales las dejemos hasta el final de la presentación. Si tienen alguna pregunta sobre lo que estoy explicando, pueden levantar su mano para contestarles la pregunta en concreto. Pero si son más generales, por favor, hasta el final de la presentación. Muy bien, vamos a comenzar. Lo primero que voy a hacer es mostrarles una encuesta que preparé previamente. Sí, sí se ve la encuesta en la pantalla. No se ve, está lo de temas a revisar. No. Ya, ya se ve. Ok. Yo preparé esta encuesta a la que les voy a compartir el link para contestarla. Si tienen chance durante la presentación, no importa, son poquitas preguntas. Es un poco para ver cómo ha sido la sensación de los profesores durante esta contingencia. Preguntas de cómo se han sentido, cómo han visto la participación de estudiantes, qué les parecen las herramientas, etc. Ya ustedes la verán. Entonces, lo primero que voy a hacer es mostrarles cómo podrían compartir esta encuesta a las personas, a sus estudiantes o a otros profesores o a quien quieran compartirla. Para hacer esto, pues tenemos nuestra interfaz de Google Forms para editar la encuesta. Acá arriba tenemos las opciones más generales. Para enviarla, tenemos que darle clic justo en el botón que tiene la palabra enviar, que está en moradito. Le damos clic. Y aquí viene cómo se puede compartir. Puede ser a través de correos, mandando una lista de invitación. Puede ser a través del link, que es la que vamos a usar, o que lo agreguen a alguna página web que gusten. Vamos entonces a obtener el link para compartirlo. Lo voy a copiar. Y lo voy a poner en el chat del grupo. En un segundo para ver cómo hacer, cómo ingresar al chat. Listo. Ya deben tener acceso a ingresar a la encuesta. Si tienen problemas para verla, por favor me lo comenta. Si tienen preguntas sobre las preguntas, válgame la redundancia. Ustedes como entienden, contéstenla como puedan. No es necesario que me pregunten a qué se refiere a cierta pregunta o algo. Como sientan que es la pregunta, sí contéstenla, no hay problema. Al final, como vimos en la introducción, vamos a ver cuáles fueron las respuestas generalizadas. Si es que hubo suficientes respuestas. Denme un segundo, porque me dicen que se vea algo pequeña la pantalla. Para ver si la puedo hacer más grande. Gracias. Gracias. Bueno, creo que ya con eso se ve bien. Y, ok, entonces ya los que puedan ingresar a contestar la encuesta. La voy a cerrar y vamos a ver ahora un ejemplo de un examen. Es un examen que preparé sobre geografía. Que viene con ya varias preguntas. También este examen es el que vamos a trabajar. Que vamos a iniciar las preguntas de cero. Ir construyendo el examen para ver, para que vayan viendo las posibilidades de cómo construirlo. Entonces. Ok, vamos a iniciar un nuevo examen. Entramos a nuestra interfaz de Google Drive. Que es donde, por cada encuesta o examen que creamos, se nos va a crear como un archivo. Aquí podemos ver los archivos. Entonces, para crear uno nuevo, hay que darle en el botón de nuevo. Y aquí nos aparecen todas las opciones que podemos crear. Que son documentos de Google. Y en más, tenemos los formularios de Google. Le damos clic. Y automáticamente se crea nuestro cuestionario. Lo primero que hay que hacer es, o bueno, lo primero que haría yo, sería, digamos, darle una mejor presentación al cuestionario. Para eso lo vamos a configurar. Le vamos a personalizar el tema. Vamos a elegir alguna imagen. En este caso, como va a ser un examen de geografía. Voy a buscar alguna imagen de viajes o algo por el estilo. Tenemos esta imagen, la selecciono. Le damos insertar. Y ya nos crea nuestro formulario. Luego ponemos el título en este espacio, que es para poner el título del examen, la descripción general. Vamos a ponerle ¿Qué tanto sabes de geografía? En la descripción la vamos a dejar vacía por ahora. Y vamos a comenzar creando una pregunta de opción múltiple, pero que tenga imágenes como opciones. Vamos a entrar a la pregunta, dando clic en el espacio de la pregunta. Y aquí tenemos, en la parte derecha, las opciones de todas las preguntas, de los tipos de preguntas que podemos crear. Tenemos opciones, respuesta corta, párrafo, casillas. Vamos a ver las más importantes. Bueno, no las más importantes, más bien las, digamos, las menos conocidas, que nos pueden dar otras posibilidades de las que ya son más conocidas. Para nuestra opción de seleccionar opciones con imágenes, vamos a seleccionar que sea de tipo varias opciones. Aquí en donde dice preguntas sin título, vamos a transcribir la pregunta de hacer. En mi caso voy a preguntar ¿Cuál es la bandera de Uzbekistán? Como opciones, nos pide que pongamos texto. Aquí es donde, digamos, que hago un poco de trampa o algún truco. Le pongo un punto. Y acá nos permite seleccionar una imagen como opción. Aquí nos permite subir fotos desde nuestra computadora, cámara, por alguna URL, fotos que tengamos. Digo, que se genere. Que tengamos en Google Drive. Y en nuestro caso vamos a buscar en Google. Vamos a buscar primero, por ejemplo, la bandera de Uzbekistán. La seleccionamos la imagen que queremos poner. Y acá abajo nos aparece la opción de insertar. Le damos clic. Y ya nos aparece como opción. Y vamos a repetir esto otras tres veces para que sean cuatro opciones. Aquí en añadir opción le damos clic abajo de la bandera. Aparece añadir opción. Damos clic. Ahora vamos a poner una coma porque no puede ser el mismo punto. Y agregamos otra bandera de la misma forma. Para hacer esto un poco más rápido para no entretenernos en lo mismo. Añadimos otra. Le ponemos un yo. Una imagen. Y bandera de Polón. Ya tenemos tres opciones. Y vamos por la última. Le ponemos un Matilde. Y buscamos la bandera de México. La colocamos. Y bueno, ya tenemos nuestra pregunta con cuatro preguntas. Y bueno, ya tenemos las opciones con imágenes. Le vamos a poner que va a ser obligatoria en el examen. Y para configurar cuál va a ser la respuesta correcta, tenemos que... Y ya la... No. La podemos ordenar. Eso había sido una pregunta que hicieron en la sesión pasada. Que si se podía ordenar las opciones de forma aleatoria para que no les aparezcan siempre las opciones en la misma pregunta. Si se podía hacer, hay que seleccionar aquí en la parte de abajo, en los tres puntos, ordenar opciones aleatoriamente. Ah, no me aparece la puntuación o la forma de seleccionar la respuesta correcta, porque en configuración, primero hay que decirle que va a ser un cuestionario. Le vamos a poner que se califique automáticamente al terminar. Y vamos a poder ver puntuaciones, respuestas correctas e incorrectas. Le damos guardar. Y con eso ya nos aparece... ¿En dónde estuvo esa opción que tecleaste ahorita? Ah, perdón. Fue acá en la configuración. En la parte superior, en la tuerquita. Le doy clic y nos aparecen tres pestañas. Generar. De hecho, aprovechando que estoy aquí, le voy a quitar la restricción para que solo usuarios del sistema de universidad virtual puedan contestarla, sino que pueda ser cualquiera. Tenemos más opciones en la presentación. Le voy a poner que ponga una barra de progreso de cómo voy contestando. Y aquí también podemos poner que no solo las opciones de la pregunta se pongan aleatorias, sino que las preguntas también aparezcan de forma aleatoria. Y por último, lo que hice fue acá en cuestionarios. Lo activé como cuestionario. Publicar calificación. Puedo hacer cada entrega. Y se puede ver cualquiera de las tres cosas que son. Preguntas respondidas, respuestas correctas y puntuaciones. Ya nomás le doy a guardar. Ok. Gracias. Pasamos a otra pregunta. Digamos que yo quiero poner una lista de elementos y que se haga una valoración de esos elementos sin que se repita la valoración. Para agregar una pregunta nueva, nos vamos aquí a cerramos primero esto del tema para que no nos estorben. Acá a un costado de las preguntas nos aparecen varias opciones. Y le damos al signo de más para agregar una pregunta nueva. Nos aparece acá ya otra sección de pregunta nueva. Para otra vez seleccionar qué tipo de pregunta va a ser, configurarla a nuestro gusto. En mi caso, como segunda pregunta, voy a poner... Disculpa. Sí. Faltó indicar en la primera pregunta cuál era la respuesta. En dónde se hace ello. Es correcto. Perdón. Una disculpa. Nos volvemos a dar clic en la sección de la pregunta anterior. Y se nos activaron nuevamente las partes de configuración. Acá en la parte inferior aparece esta opción que dice clave de respuestas. Le voy a dar clic. Y nos permite que seleccionemos cuál va a ser la respuesta correcta. En este caso, es esta la respuesta correcta. Y nos pide que otorguemos cierta puntaje a la pregunta. Le voy a poner 10 puntos. Si pueden ver, acá en la parte superior, nos va a ir apareciendo el total de puntos del examen para que no tengamos que estar nosotros sumando o regresándonos a ver qué le puse a tal o cual pregunta. Y así vamos viendo todo el tiempo qué puntaje llevamos hasta llegar a 100. Alguien pregunta cómo configurar el espacio de datos del alumno. Nombre, grado, grupo y fecha. Se pueden poner como preguntas adicionales, pero si lo vamos a hacer directamente desde Google Classroom, pues el examen va a estar ya colocado en el grupo. Y ahí van a saber de qué grado es, qué grupo es. La fecha aparece en las respuestas. Y el nombre, me parece que no aparece el nombre en las respuestas, sino más bien el correo electrónico. Pero si quisieran, podrían también ponerle preguntas sobre esos datos. Pero por ahorita nos vamos a aceptar esa parte. Y al final, ya que terminemos el examen, vamos a ver cómo crearlo en Google Classroom directamente en un curso. Entonces, ya configuré la respuesta. Nos pasamos, como decía, a la siguiente pregunta. Que le puse yo, ordena del 1 al 5. Los países de la lista, en base a su extensión territorial o superficie en kilómetros cuadrados. Donde el 1 va a ser de mayor superficie y el 5 de menor superficie. Ok, ¿cómo puedo hacer eso? Nos vamos a ir a la sección de tipos de preguntas. Y vamos a seleccionar cuadrícula de varias opciones. Aquí, ahorita, vamos a ver cómo hacer la vista previa para que vean cómo se ve la pregunta. Primero vamos a configurarla, poniendo en las filas los nombres de los países que queremos incluir. En mi caso voy a poner Rusia. Agregar China. Acá, abajo de cada opción, nos va apareciendo cómo añadir nuevas. Le doy clic y me aparece. USA, USA, India y Canadá. Y en la sección de columnas puedo poner valores numéricos o de texto. Yo nada más, como es una, digamos, ordenación de... O hay que ordenarlos de forma en extensión. Le vamos a poner nomás 1, 2, 3, 4, 5. Y de esta forma, veríamos que el alumno tuviera que seleccionar alguna de las opciones. Vamos a verlo dando clic en la vista previa para ver cómo va quedando el examen. Podemos, precisamente, dar clic en el botón de vista previa, que es en la parte superior, puesto a un lado de la turqueta que ya habíamos visto. Le damos clic al ojito. Le damos clic al ojito. Y nos aparece cómo se va viendo el examen. Le damos hasta abajo. Y aquí podemos ver cómo se organizó la pregunta. Ahora, si pueden ver, yo puedo seleccionar para cada fila el mismo valor. Lo cual sería un problema, porque nosotros queremos que el estudiante o el que contesta el examen solo pueda elegir uno. Bueno, para eso vamos a hacer más configuración a esta pregunta. Acá, nuevamente, todas las configuraciones se hacen en la parte inferior de las preguntas. Vamos a valorar una vez más para ver las puntuaciones. Yo, por cada pregunta de estas, les voy a poner cuatro puntos. Cada una de estas que contesten bien, le voy a dar cuatro puntos, para que al final toda la pregunta sea un total de 20 puntos, porque son cinco opciones. Y voy a poner que Rusia es el que tiene mayor extensión. Después, Canadá. China, Estados Unidos y Canadá. Esas serían las respuestas correctas de esta pregunta. Finalmente, listo. Le voy a poner que valide, que tiene que ser, que tiene que responder cada una de las filas obligatoriamente. Y para que no se repitan las opciones que puede seleccionar, le doy clic aquí en los dos, los tres puntos. Y aquí me dice, limitar una respuesta por columna. Le voy a dar clic. Y también le voy a dar clic a ordenar filas aleatoriamente o nuevamente, para que no me ponga siempre Rusia en primer lugar, China en segundo, Estados Unidos en tercero. Sino que las vaya ordenando de forma aleatoria. Vamos a verlo nuevamente en vista previa. Le doy clic. Si se fijan, aquí ya me puso esta pregunta en el primer lugar. Como le habíamos puesto que ordenara las preguntas de forma aleatoria, cada que entre alguien, les va a aparecer las preguntas salteadas. Y en este caso le doy China. Me confirma que debo poner una respuesta para cada fila. Y una vez que lleno todas las filas, tampoco me va a dejar mandar, porque dice que no se puede seleccionar más de una respuesta por columna. De esta forma me obliga a que ponga una opción, una columna diferente para cada fila. Y con eso terminamos de configurar este tipo de pregunta. Vamos a crear otro tipo de pregunta. Digamos que yo quiero hacer una pregunta abierta, pero además de que sea una pregunta abierta, quiero que se califique de forma automática. Si mi respuesta es relativamente corta, claro. Si es un ensayo o así, no hay forma aún de que la califique de forma automática. Pero por ejemplo, vamos a agregar otra pregunta. Y yo quiero preguntarle al alumno, por ejemplo, ¿cuál es la capital de Bulgaria? Pues la respuesta es bastante corta. Y no quiero darle opciones, quiero que el estudiante se la sepa. Y de hecho la inteligencia artificial de Google me pone la respuesta correcta antes de que yo las capture. Pero lo vamos a hacer de forma manual para que vean. Le vamos a poner que va a ser una respuesta corta y va a ser abierta. Aquí tenemos la respuesta corta. Nuevamente le vamos a poner que es obligatoria. Y en claves de respuesta le vamos a dar clic nuevamente para configurar la respuesta correcta. Y valorar cuántos puntos va a tener esta pregunta. Voy a poner otros diez. Y justo aquí me permite colocar cuál va a ser la respuesta correcta. En este caso puedo poner, o voy a poner Sofía. Y puedo poner varias respuestas que pueden ser correctas. Digamos que para permitir que un poco de flexibilidad en cuál sea la respuesta. Y no que sea exactamente esta palabra. Por ejemplo, si contemplo que pueden escribirla con mayúsculas todas. O que va a llevar el acento. Y de esta forma, si el alumno escribiera cualquiera de estas soluciones, se la pondría correcta de forma automática. Le ponemos que marcar el resto de respuestas como incorrectas. Y listo. Con eso ya tenemos nuestra pregunta abierta. Sin necesidad de que la tengamos que calificar manualmente. Y que se haga de forma automática. Vamos a ver otra opción de pregunta. Vamos a permitir que el estudiante pueda seleccionar, o tenga que seleccionar varias respuestas de una serie de opciones. Por ejemplo, en la siguiente pregunta. En la que dice, marca los países que se encuentran en territorio asiático. Vamos a ponerle una lista de opciones de la cual el estudiante va a tener que seleccionar todas las que sean respuestas correctas. Para eso le voy a poner en casillas. Para eso le voy a poner en casillas. Que el tipo de pregunta sea casillas. Para que el estudiante permita seleccionar varias opciones y no solo una. Vamos a crear otras opciones de la misma forma que lo hemos estado haciendo. Escribo Turquía. Serbia. O voy agregando unas opciones. Puede ser una lista tan larga como queramos. Radio Saudita. Etiopía. Indonesia. Ya tenemos toda nuestra lista de opciones. Le podemos, si quisiéramos también, poner imagen. Las banderas o tal vez territorios. Fotos de lugares. Pero para hacerlo más rápido, simplemente voy a poner la lista de países. Nuevamente voy a poner que sea obligatorio. Y le selecciono cuáles van a ser mis respuestas correctas. Turquía. Japón. Árabe. Saudita. E Indonesia. Le vamos a poner. Se va a valer 20 puntos. Y listo. Ya tenemos un total de 60 puntos. Ya vamos por las últimas dos preguntas. Esta pregunta. Vamos a añadir una pregunta nueva. Y voy a cortar. A pegarla de donde ya la tenía. Y la pregunta dice, convierte las siguientes coordenadas a su equivalente, perdón, en decimada. 60 grados, 15 minutos y 38 minutos. La sesión pasada, alguien preguntó que si se ponía a poner el signo de grados para no tener que escribir la pregunta. En esta parte me voy a detener un poco. En este caso, la opción de poner el carácter de grados sí es posible. Porque se encuentra dentro de un juego de caracteres ASCII. Que son parte de, digamos, de lo que se puede escribir con un teclado. Si yo quisiera buscar ese tipo de caracteres, entro en el navegador. Por ejemplo, puedo buscar en Google. Y buscar, si quisiera, por ejemplo, ponerle el carácter de signo. Lo copio. Lo pego. Y sí se puede poner. De esta forma puedo añadir caracteres que son relativamente extraños a las preguntas. Sin embargo, si queremos crear ya ecuaciones más complejas. Que también fue otra de las preguntas. De escribir signos de sumatorias. O, no sé, matrices. Ahí sí se vuelve muy complicado. Y la mejor opción es generar la imagen. Mediante aplicaciones de... Online. Alguien pregunta que si no configuro como obligatoria la pregunta. No la promedian la calificación. Sí, sí la va a promediar. Pero, bueno, si le ponemos puntaje. Pero simplemente a la hora de mandarlo no nos va a restringir. En cambio, si la ponemos obligatoria, no va a poder mandar el examen hasta que la conteste con alguna de las opciones. Ok. Entonces, como les decía. Para escribir ecuaciones complejas, lo que yo recomendaría es que buscaran en Google, por ejemplo, ecuaciones. O generar ecuaciones online. Y nos ofrecen editores de texto donde podemos generar las ecuaciones y copiarlas y pegarlas con imágenes. Pero de otra forma, escribiéndolas tal cual en el editor, es muy difícil que algún editor te lo vaya a permitir si no es como una imagen. Entonces, bueno, ya aclarando esa situación. Vamos a poner esta pregunta nuevamente como respuesta corta. La vamos a poner como obligatoria. Le vamos a poner que valga otros 20 puntos. Y le añadí la respuesta correcta. En este caso, la respuesta correcta sería un número decimal. Y con eso terminamos esta pregunta. Por último, digamos que yo quiero, ahora sí, dejarle un espacio al estudiante para que escriba un ensayo o alguna respuesta muy larga. Pues tenemos la opción de crear una respuesta de tipo párrafo en la que le va a permitir al estudiante escribir un ensayo o una respuesta larga. Solo que esa sí no se va a poder contestar o calificar de forma automática. Le ponemos obligatoria. Y le asignamos los últimos 20 puntos de la calificación. Y de esta forma ya tenemos 100 como calificación final. Maestro, buenos días, Marta Sánchez, habla. Soy mucha de química, por eso es que me interesa a mí este detalle de las reacciones. Si yo lo hago en Google y copio esa información como imagen, sí lo podría pegar ya directamente, ¿no? Para no tener el problema de los caracteres. Ajá, exactamente. Si ya tiene la imagen, selecciona. Aquí a un lado de la pregunta aparece la opción de insertar una imagen. Le doy clic y pongo la imagen. Si la tengo ya en mi, si ya la generé en mi computadora, pues solo le doy en subir, en examinar. ¿En qué me recomienda que guarde esa imagen? O sea, JPG, no sé, no soy experta en esto, pero ¿cuál sería la forma de guardarla de manera que me fuera más fácil copiarla? Pues es que no, en realidad no se copia, lo que se hace es insertar a partir de su computadora. Entonces puede ser cualquier formato de imagen, PNG o JPG, serían los más recomendados. Muy bien. Le agradezco, maestro. No, no hay de qué. Bueno, entonces con esto yo ya terminaría mi examen de geografía. Ahora vamos a ver cómo lo podría... Le voy a poner versión 2, porque yo tenía una versión 1 en el nombre del archivo. Para tenerlo identificado en mi Google Drive. Ahora, como ya les había dicho, todos los exámenes que genere van a estar ligados a mi cuenta de Google Drive. Entonces ya una vez que lo tengo guardado, lo voy a cerrar y voy a abrir ahora mi cuenta de Google Classroom. Aquí tengo ya listo un curso de geografía. Me voy a trabajo de clase, que es donde se configuran las actividades. Y le voy a dar en crear. Y aquí ya me aparece la opción de tarea de cuestionario. Le doy clic. Por default me crea un nuevo cuestionario. Si me voy a mi cuenta de Google Drive. Vamos a ver que ya debo tener un nuevo... No, cuestionario. Creo que no se ve. Pero sí, me lo crea por default un nuevo cuestionario. Entonces lo que yo voy a hacer en este caso es... Hasta que le dé clic creo que lo crea. Déjenme cerrarlo. Y lo voy a quitar poniendo clic en la X, que me aparece en la parte derecha del quiz. Y me lo quita. Y le voy a dar nuevamente en crear. Formularios. No, perdón. Eso me crea un formulario nuevo. Más bien era... Lo vuelvo a quitar. Añadir. De Google Drive. Y aquí voy a seleccionar ya un cuestionario. De los que ya tenía hechos. Me parece que es este. Lo selecciono. Le doy a añadir. Y ya tengo mi examen, el que ya había construido. Como parte de la actividad. Le pongo un título. De geografía. En las opciones, pues pongo lo que quiero. Para hacerlo rápido no le voy a poner nada. Y finalmente, voy a poner una fecha límite de entrega. Aquí en las opciones de la parte derecha, en la columna de la parte derecha, se pueden poner también configuraciones. Cuánto va a valer el examen. Pero a mí lo que me interesa es la fecha de entrega. Le doy en la fecha. Le doy en la flechita. Le doy en la columna de la información de la tarea. Aparece en gris. Esto significa que yo, que solo yo lo puedo ver. O solo yo puedo ingresar a él. Hasta que no sea la fecha de programación. Aquí dice programado para mañana. Entonces, ya cuando los estudiantes entren, no les va a aparecer visible hasta que llegue esa fecha. Es decir, mañana. Muy bien. En la siguiente parte. Digamos que este mismo examen yo lo quisiera poner en otro grupo. Lo voy a cerrar. Voy a cerrar ya el Google Classroom. Lo que puedo hacer es, este mismo examen que ya tengo aquí en Google Classroom. Digo, en Google Drive, perdón. Selecciono cualquiera de los exámenes que tenga. Si no me equivoco. Este. Lo selecciono. Clic derecho. Y le pongo hacer una copia. De esta forma ya voy a tener todo el examen copiado. Aquí me apareció ya la copia. Ya puedo cambiar el nombre. Le voy a dar examen geografía 2. Por ejemplo. Y de esta forma puedo, sin tener que estar importando las preguntas, todas las preguntas, rápidamente duplicar el examen y ponerlo en otro grupo. Sobre eso sería todo. Ahora vamos a pasar a la parte de complementos. ¿Qué son los complementos? ¿Qué son los complementos? El Google Forms tiene ya ciertas características que no se pueden modificar por terceros. Sin embargo, le permite a estas empresas terceras crear sus propios complementos para que interactúen con el formulario. Y añadan utilidades extras a los formularios. ¿Cómo se instalan los complementos? Aquí, en la parte superior, yo ya tengo varios complementos instalados. Por eso me aparece este rompecabezas. Si todavía no tengo ningún complemento instalado, este iconito de complementos no aparece. Para que aparezca hay que instalar uno. ¿Y cómo voy a instalar uno? Me voy a la parte, a una parte más a la derecha, que es a nuestros tres puntos. Le doy clic. Y hasta abajo me aparece la opción de complementos. Esta opción me manda ya a todo un catálogo de complementos que son para añadirles precisamente funcionalidades extras a los formularios. Muchos de ellos, como son de empresas externas, el servicio te ofrece cierta porción. Y si tienes ya la opción más profesional, obviamente, pues te cobran. Por eso es importante estarlos probando y viendo qué tanto ofrecen. Se puede buscar e instalar nuevos complementos. Para instalar uno nuevo, voy a buscar, por ejemplo, le doy aquí en buscar. Y tengo, por ejemplo, un complemento de SurveyMonkey que te permite exportar tu formulario de Google a un formulario de SurveyMonkey. Entonces ya nada más le doy clic y me aparece el botón de instalar. Le doy instalar y me va a ir dando varia información sobre la instalación. Continuar. Abre sobre qué cuenta de Google quiero instalar el complemento. La selecciono. Me da advertencia sobre qué permisos me va a pedir el plugin o va a sacar de mi cuenta ese plugin. Y tengo que autorizarlos, obviamente. Empieza a procesar la instalación. Aquí se puede tardar un poco. Y listo. Cierro ya la opción de mercado de Google. Voy a la parte de complementos. Y ya me aparece el complemento de SurveyMonkey. Cada que un usuario responda a un cuestionario, me cuesta, me llega alguna notificación a mi correo. O es mediante un complemento. Sí, se puede configurar en la... Déjenme ver si es aquí en la tuerquita. Sí. Creo que esa pregunta... Y se las voy a dejar, digo, de ver. Porque debe poderse configurar que te notifique cada que alguien responde. No estoy seguro ahorita bien dónde es. Igual al final, si alguien ya lo ha hecho y sabe cómo hacerlo, damos oportunidad para que nos comente. Entonces, por ahora, vamos a seguir con la parte de complementos. Ok, yo ya tengo varios complementos aquí instalados, como les dije, como les comenté. Enviar notificación al estudiante, se puede, eso sí se puede decir aquí, en recopilar direcciones de correo electrónico, que le llegue un acuse de recibo de las respuestas y lo pone siempre. Y eso va a ser que cuando una vez conteste el cuestionario o el examen, el usuario que lo contestó le llegue un correo. Pero a mí como... como dueño de la encuesta o del examen, no estoy seguro dónde se configura. Entonces, sigamos con los complementos. Digamos que yo quiero ponerle una fecha límite al examen. ¿Cómo puedo hacerlo? La que teníamos en Google Classroom que decía fecha de entrega, la pone simplemente como referencia, pero no valida que después de cierta fecha ya no se pueda ingresar. Entonces, para eso sí hay un complemento que nos puede ayudar que se llama Form Limiter. Aquí yo ya lo tengo instalado previamente. Le doy click. Ahorita no me aparecen las opciones. A veces pasa eso. No, no estoy seguro porque le voy a dar cerrar nuevamente el examen. Lo vuelvo a abrir. Complementos. Con Limiter. No sé por qué pasa eso. La verdad que a veces se dejan de aparecer las opciones de los complementos, pero si se fijan, hace rato no me aparecía esto de Set Limit y ahora ya me aparece. Le doy click y me va a desplegar una ventanita con varias opciones. Este Form Limiter me permite que el examen se cierte a cierta hora y a cierta fecha. Me preguntan qué complemento debemos usar para que el alumno vea el tiempo que le queda y que el examen se cierre al terminar el tiempo que asignamos. Yo estuve buscando los complementos y no pude encontrar uno que hiciera exactamente eso. Lo que pude encontrar es este que cierra el examen. es decir, si entran después de esa fecha ya no les va a aparecer, les va a mandar este examen que ya tengo aquí configurado y si el examen ya ha sido cerrado no se toma respuestas. Sin embargo, y perdón, y además también si ya entré al examen y se pasó la fecha de entrega y mando las respuestas, también ya no me va a dejar. Digamos que no va a guardar mis respuestas, por eso el alumno tendría que tener cuidado con eso porque le va a mandar este mismo examen que le va a decir el examen ya ha sido cerrado no acepta más. Además de la opción de poder limitar las respuestas a cierta fecha y a cierta hora, tenemos la opción que sea por el número de respuestas. Digamos, selecciono yo eso y le pongo que siento. Esto más que para un examen sirve como para una encuesta. Digamos que yo quiero nada más 100 respuestas de mi encuesta y que al llegar ahí se cierre la encuesta pues usamos esta opción de que se cierre el número de respuestas. Y la más común sería por fecha y hora. Ponemos fecha y hora seleccionamos una fecha digamos el 15 y cualquier hora la hora que queramos y le ponemos salvar. Y con eso ya tenemos la opción de cerrar el examen a cierta fecha y hora. Eso nos sirve también para el examen que configuremos en Google Classroom. Ahora combinado con lo de lo de que el alumno pueda ver el tiempo que le queda hay otro plugin que se llama Tamify ese sí nos permite que el estudiante tenga un cronómetro le voy a dar click configurar y me aparece nuevamente una ventana de configuración perdón se me fue la idea como les decía si aparece si permite que el estudiante esté viendo todo el tiempo cuánto tiempo le queda para contestar el examen pero en este hay que asignarle cierto tiempo digamos 60 minutos para verlo vamos a habilitar este complemento perdón una pregunta me di un poquitito en cuanto al form limiter que era cuando ponías el tiempo específico si se bloquea totalmente sin yo hacerlo manualmente es decir que ya no le permite el ingreso cuando tú programas la fecha y la hora me perdí un poquitito ahí gracias si a la fecha y la hora que yo configure ya no le va a permitir ingresar al examen le va a mandar le va a mandar nada más el mensaje que uno configura como docente de que ya ha sido cerrado y bla 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 ¿verdad? exactamente el examen ya ha sido cerrado y no acepta más respuestas ok perfecto muchas gracias bueno regresamos al tema configurar ya lo habilité aquí me da una serie de recomendaciones de hecho dice que va a añadir una pregunta que dice submission ID me voy hasta abajo aquí aparece y que no hay que borrarla que porque el programa la necesita y me dice que hay que ponerle cierta configuración al examen pero además me facilita las cosas y me dice que todo está en inglés por cierto no encontré que hubiera complementos en español así que si no entiende muy bien el inglés va a ser un poco difícil entender los complementos finalmente acá me dice que si le doy clic va a configurar mi examen en base a las configuraciones que necesita la aplicación yo le voy a dar clic y automáticamente configura el formulario de Google con la configuración que el programa requiere ahora ahora bien cómo voy a a ver el o cómo voy a poner el el tiempo que quiero para el examen para eso tengo yo que entrar al sistema de Tamify o al sitio web de Tamify perdón que es tamify.me me va a permitir pedir que yo crea una cuenta le voy a dar que entre con mi cuenta de Google previamente yo ya había creado una cuenta y aquí a un lado me aparecen los exámenes en los que yo ya activé el Tamify le puedo dar clic para ver las opciones al examen que yo quiero digamos ponerle cierto tiempo y este plugin precisamente es de los que son de que tienen un costo para activarle funcionalidades extras que de hecho tiene una funcionalidad bastante buena o me pareció a mí bastante buena sobre todo para la educación en línea que es habilitar una cámara mientras el estudiante habilita o contesta el examen y al final te arroja como un porcentaje del tiempo del tiempo perdón porcentaje del tiempo que se estuvo viendo tu cara en el examen previamente te pide permisos para habilitar la cámara obviamente y te está grabando mientras estás contestando y al final al administrador le arroja un porcentaje del tiempo que estuvo el estudiante mostrando su cara contestando el examen pero esa es premio obviamente pero bueno si nada más queremos ponerle un cronómetro le damos aquí en public form y de hecho también tiene un costo ponerle el cronómetro pero tiene hasta 100 digamos 100 créditos para que tú lo uses antes de que te empiece a cobrar por cada persona que entre a contestar el examen se va a ir quitando un crédito aquí en editar configuración le puedes poner el tiempo que quieres que tarde el examen como por ejemplo 40 minutos aquí viene la opción de que se cierre el formulario una vez que pasen esos 40 minutos aunque esté contestando no importa se va a cerrar y que vea los el estudiante vea el resultado al final del quiz le doy guardar y lo que tengo que hacer es copiar este link y mandárselo a las personas que vayan a ingresar al examen déjenme ver si yo lo copié y lo pego me va a pedir que entre me pone una introducción al examen y me pide que me logue le voy a dar que me logue con mi misma cuenta aquí me da la advertencia que voy a tener 40 minutos para entregar el examen le doy o pedirle el formulario si se fijan acá arriba aparece ya el contador del tiempo sin embargo como este mismo examen ya lo tenía yo previamente configurado con el otro complemento de form limiter aquí ya me aparece que ya se me acabó el tiempo pero la idea es que ya les aparece un cronómetro a los estudiantes que entren a contestar el examen y una vez que se acabe ese tiempo se los va a cerrar hagan lo que hagan o estén donde estén bueno con eso ya tenemos esos dos complementos perdón otra pregunta esto sí complementos sí me interesan mucho no los he aplicado los estoy probando yo había visto que se generaba un enlace por alumno para que pudiera ser cronometrado el examen sería correcto esto o no no sé no estoy seguro la verdad lo que pasa es que sí había visto también que te da como el acceso a 100 enlaces o a 100 personas y agotándose esos 100 pues ya no como que la prueba caducaba la prueba gratuita y en ese caso yo vi como un tutorial pero que te generaba un enlace por alumno y daban ahí varias opciones de crear como un directorio de correos electrónicos en Excel y tú mandárselos a los alumnos para que ellos directamente desde su enlace personal entraran al examen ya cronometrado aquí en la parte de crear test está lo mismo nada más que como dice crear test no sé si hay algunas repercusiones en la hora de que esté contestando pero aquí sí puedes agregar las personas por correo electrónico sino que le va a enviar un enlace a cada una de las personas que agregue sin embargo como te comentan de hecho yo de una de mis cuentas a otra yo me mandé el enlace y si me deja entrar así pues con el cronómetro pero imagínate o sea si tenemos 300 alumnos estar escribiéndole manualmente entonces vi la otra opción que era como una hoja de cálculo creo que es una de las opciones que aparece ahí y te generaba como una como una plantilla puedes ponerle el nombre del alumno y te generaba el enlace por alumno y ya nada más te decía que había dos opciones que recolectar las cuentas de correo para que se lo hiciera llegar a cada uno por correo electrónico o que generaras una hoja de Excel y que esa misma hoja de Excel la compartieras por ejemplo en Classroom y ya que cada alumno con su nombre entrará en su enlace porque el examen o sea el enlace cronometrado era personalizado igual todos van a ver el mismo examen pero cada quien va a tener su cronometro establecido no lo he probado fue el tutorial que he visto por eso me interesa mucho este tipo de complementos por esa la pregunta perdón no, sí, está bien de hecho creo que ya cortaste bastante a la conferencia gracias pues sí el chiste es picarle a los complementos porque sí son bastantes complementos que te permiten pues extender un poco las funcionalidades de Google sin embargo de Google Forms sin embargo sí todavía los veo como muy como en fase de prueba creo que no tiene tanto esto de los complementos como que todavía son pocos y por ejemplo en digamos que el núcleo del Google Forms no te permite modificarlo o sea no te permite añadir diferentes tipos de preguntas o poner editores de ecuaciones o cosas así no hay complementos o yo por lo menos no encontré complementos de ese estilo más bien son como pequeñas extensiones que le dan un poco de funcionalidad extra a lo que ya o lo que ya es el core del núcleo del Google Forms vamos a ver un par de complementos más son bastante sencillos ya los dos que quedan uno de ellos es simplemente para añadir iconos pues digamos decorativo no le haya en realidad mucha utilidad te permite estar añadiendo iconos a tu examen si los necesitas por si necesitas buscar algún icono que puedas ingresar se llama Flat Icon yo selecciono cualquier icono que quiera ahí selecciono el tamaño en pixeles y le doy en CERT y me agrega el icono pero por eso no le haya mucha utilidad incluso porque ni siquiera te deja ponerlo tanto en las preguntas sino lo agrega como digamos una sección aparte pero bueno es digamos por si quieren ponerle algunas curiosidades al examen me preguntan que cuánto cuestan los complementos eso ya tendría que ser de depender al complemento voy a revisar los planes que maneja cada cada empresa que creó el complemento para ver lo del TAMIFIC pues sería nada más supongo que seleccionar perdón ir nuevamente al sitio aquí podemos ver los costos que serían 6 dólares al mes para 1.500 personas ok pero bueno aquí se pueden revisar las las cuotas por el plan de cada complemento perdón en este caso el TAMIFY y ya de acuerdo al complemento pues sería ver los costos que maneja finalmente vamos a ver un complemento que se llama Certifier que te permite que el estudiante no sé como que ya se trabó mi computadora porque ya no me está abriendo déjenme volver a cerrar se permite que según la la calificación final del estudiante que puedas mandar algún certificado o un certificado al al estudiante de que aprobó ese examen igual se le selecciona el complemento y aquí vienen las las opciones que te permite modificar el Certifier lo ya está puesto en el certificado aquí tenemos quien ha obtenido el certificado a partir de que calificación se les va a dar certificado y un template de de que certificado quieres que que le llegue al estudiante podemos ver que una prevista de cuáles opciones hay tenemos estas opciones y el banner por ejemplo podemos ponerle que se mande el correo debería buscarlo aquí en template y el banner se guardan los cambios automáticamente y le pongo que me mande un ejemplo del certificado y bueno una vez que los estudiantes entren y contesten el examen aquellos que saquen más de 60 porque eso fue lo que confirme que tengan 60 o más les va a llegar automáticamente un certificado a su cuenta de correo electrónico aquí tenemos ya abrir mi correo tenemos el ejemplo de certificado y aquí tiene el certificado y le genera hasta un ID que generan ellos automáticamente de certificado entonces de esta forma podremos añadir ese complemento a algún examen que quisiéramos crear y bueno por último antes de irnos a revisar los resultados de la encuesta si queremos ya nos enfadamos de alguno de los complementos si queremos borrarlo de nuestra cuenta simplemente vamos nuevamente a los tres puntitos complementos aquí nos aparecen los que están disponibles pero si queremos ver los que están instalados vamos a darle aquí en esta tuerquita en la parte superior configuración administrar aplicaciones y me manda a los complementos que yo tengo instalados en mi cuenta de hecho estos complementos se pueden instalar en más aplicaciones de Google Google Docs aquí en cada complemento viene para que para que aplicación es compatible por ejemplo estos solo son este de CertifyM solo es compatible con con Google Forms y este otro de Cloud Icon es compatible con con Open Word o Open Office o Google Docs ¿verdad? Google este Ships y aquí estos iconos se indica bueno entonces si yo quiero desinstalar uno por ejemplo quiero desinstalar el de SurveyMonkey me voy ahí le doy clic en los tres puntitos y le pongo desinstalar me pide que confirme que desinstalar la aplicación y bueno de esta forma podemos instalar los complementos y desinstalarlos para estarlos probando instalar dejar instalados los que sí me sirvieron y ir borrando los que los que no no se ajustaron a mis necesidades ok con eso terminamos déjenme ver unas preguntas que hicieron ah perdón alguien había preguntado que si además de Google Forms en donde se pueden realizar exámenes que contengan más características y bueno ya vieron que alguien sugirió que en Scology es una plataforma muy segura y que recomiendo que el examen sea pregunta por pregunta yo pues a mí me gusta la verdad los exámenes que te permite construir Moodle también viene bastante completo ¿a dónde puedo ver las calificaciones correspondientes al examen? ah acá acá donde están las opciones de preguntas y respuestas para ver las calificaciones donde hay respuestas y puedo ver el resumen de cada de cada pregunta y la puntuación aquí están las puntuaciones que obtuvo cada usuario en mi examen la fecha en la que terminó de contestarla o entregó y pues ver los gráficos de cada pregunta de hecho se puede si no me equivoco crear una hoja de cálculo con las respuestas se pasa a una hoja de cálculo con las respuestas que toca el usuario y lo que contestó en cada pregunta vamos a ver qué más pregunta como les decía en Moodle a mí me gusta Moodle y si no es necesario o si no quieren hacerlo tan restrictivo y que sea un poco más de autoevaluación ya existe el plugin de Moodle que es H5P que te permite hacer cuises autoevaluables y que son bastante interactivos eso también lo podrían revisar la opción de crear exámenes bueno cuises interactivos usando H5P ok por último vamos a volver a abrir nuestra encuesta tuvimos 19 respuestas vamos a ver cómo se ven las respuestas que contestaron aquí podemos ver un resumen de lo que contestaron tenemos que más del 50% tienen maestría hay bastantes que tienen ya doctorado 31% y solo un 10 de licenciatura la mayoría de los participantes estamos entre 35 y 45 hay algunos entre 55 y 65 perdón entre 55 y 65 y son un poco menos los de 45 y 55 vamos a a ver cómo se han sentido cuál ha sido su percepción personal durante la contingencia experiencia durante clases en línea para la gran mayoría ha sido buena para un par de personas fue excelente un poco más poquito regular y son muy pocos los que tienen mala y muy mala bueno eso es bueno me parece interesante cuál era esa segunda pregunta porque aquí ya como que me lo movió como no caben las preguntas en las gráficas como que el google no no reconoce eso ah ok aquí me aparece la pregunta la participación de los estudiantes en cursos en línea ha sido regular parece que es más bajón para algunos unos cuantos ha sido buena para otros mala la la apreciación de buena y mala es igual para algunos excelente y solo para uno muy mala veamos la que les ha parecido como herramienta de apoyo en clase de Google pues está un poco más parejo entre excelente y buena pero parece que si les ha gustado la la herramienta solo para algunos cuantos ha sido regular y para algunos no aplica supongo que porque no la han utilizado de la misma forma para Moodle les ha parecido excelente a 7 a 5 buena y algunos regular pero no hay mala ni muy mala solo no aplica eso es bueno y las videoconferencias pues parece que la gran mayoría les ha parecido excelente es una buena utilidad y para muy pocos regular y para algunos fue muy mal bueno eso sí es un poco más raro que para bien haya sido muy mala las videoconferencias y bueno vamos a las últimas preguntas ok ahorita que terminemos de ver las gráficas respondemos a a cómo incorporo a los alumnos al examen si no pudieron incorporarse cómo se han sentido de asustados ante la pandemia a nivel mundial parece que todos están como a la mitad para nadie es como muy asustado y unos cuantos no tienen nada de miedo interesante qué tan ansiosos nos hemos sentido para esto si está un poco más alta habemos ocho que nos hemos sentido bastante ansiosos a la mitad están cinco y perdón cuatro y muy pocos ansiosos cuatro y qué tan grande será el daño en la economía pues para la gran mayoría dice que muy mal eso sí está preocupante y lo positivo de los cambios pues parece que si ven cambios positivos aunque no tan altos solo unas cuantas personas sí lo ven bastante altos ok de esta forma ya pudimos ver cómo se pueden ver las respuestas de las encuestas o de los exámenes se pueden ver las preguntas por cada perdón las respuestas por cada pregunta y de forma individual por cada contestación fueron todas anónimas así que no no hay forma de saber quién respondió qué cosa para que no se asuste y bueno por último me preguntan cómo incorporaron los alumnos al examen si no pudieron incorporarse bueno eso depende si es este de google classroom pues se puede extender la la fecha de entrega simplemente ahí en google classroom le creemos la la fecha de entrega y si es aquí en directamente en google form sin pasar por google classroom le podemos dar en configuración no perdón en enviar y añadimos el correo de la persona que queremos incorporar al examen y eso les va a mandar un examen digo un correo link para que ingresen al examen simplemente si por ejemplo si tenemos los plugins esos que nos deshabilitan el ingreso como el form limiter pues también hay que cambiarle la fecha de límite para que también puedan ingresar y no se los restringe pues ya pasamos a la etapa de preguntas generales no sé si ya nos queda muy poquito tiempo si hay alguna otra pregunta solo agradecer bueno lo que se se desocupa bueno me presento estuve aquí al pendiente de la videoconferencia mi nombre es cintia de coordinación de docencia y pues antes de despedirnos y de leer a ver si hay alguna dudita les agradecemos a nombre de toda la coordinación y del maestro José pues que se hayan conectado y hayan estado participativos y exponiéndonos nuestras dudas José creo que al parecer quedó clara tu explicación no hay ninguna duda no sé si quieras cerrar con algo algún comentario o algo pues no no además perdón alguien quiere hacer una pregunta Ricardo Guerrero del sistema de educación media preparatoria una pregunta sobre lo que se comentaba hace un momento en relación con un examen que puedo utilizar para otro grupo mi pregunta es dado que vi que le habías puesto que hacer una copia de examen para otro grupo mi pregunta en concreto es si yo tengo grupos de la misma materia en la misma escuela evidentemente el instrumento que yo hago de examen general para un grupo puedo utilizar el mismo instrumento para colgarlo en cada una de mis clases o tendría que hacer una copia para cada uno de esos grupos del mismo examen sí se puede usar el mismo examen para todos pero podría ser complicado diferenciar las respuestas de un grupo con otro me parece que las respuestas no las distingue por un grupo simplemente te pone todo lo que han respondido entonces si quisiéramos distinguir lo que respondió cada grupo o tener como separada la calificación y los datos de cada grupo yo sí recomendaría más bien crear una copia de dicho formulario para tener las respuestas separadas eso implica entonces que si uso el mismo instrumento en el listado donde dice respuestas recibidas aparece un gran listado con todos los estudiantes revueltos de todos los grupos exactamente bueno en ese sentido he visto algunos instrumentos en donde algunos computadores docentes le configuran para que en lugar de que digan la parte superior que el alumno señale su correo electrónico dice nombre y grupo en que parte de la herramienta puede uno hacer en que parte de la herramienta si es que algunos señales que he visto en lugar de decir este instrumento recolecta correos electrónicos dice nombre y grupo los estudiantes ponen su nombre y me imagino que el profesor usa un solo instrumento para todos ellos y él manualmente va recuperando nombre por nombre grupo por grupo sus alumnos para cada uno mira creo que alguien ya respondió aquí tu pregunta que dice que si se usa el formulario pueden agregar la pregunta de grupo para que al exportar puedan filtrar por el grupo precisamente es decir simplemente añadir una pregunta en la que les permite seleccionar el grupo al que pertenecen y que escriban su nombre también como una pregunta abierta me imagino que de esa forma se puede estar filtrando en la hoja de cálculo entiendo en ese sentido me parece creo que mucho más práctico la opción que tú me das de hacer una copia para cada grupo ¿verdad? pues sí a mí en realidad las dos me parecen bastante prácticas no se me había ocurrido eso de de poner las preguntas para poder filtrarlos por grupo pero también está bastante interesante por si se quiere sacar una estadística de todos los grupos que o sea hacer como un concentrado de todos los grupos puede tener todo una experiencia que yo tuve con perdón con los formularios antes de que se vaya quien estaba preguntando yo utilicé formularios para hacer la recopilación de los datos de la investigación de la maestría lo hice por secciones y en una de las secciones pues venía el grado y el grupo del estudiante no se ponía el nombre y sirvió mucho para hacer el filtro en la hoja de cálculo para saber el porcentaje por grupo que habían contestado vamos por los instrumentos de evaluación para la investigación de la maestría entonces también es una buena opción que sea un mismo instrumento pero agregarles como ese apartado de grado grupo y turno para que en la hoja de cálculo se pueda ir filtrando el grado el grupo y el turno maría guadalupe dice que si se puede hacer un ejemplo rápido usando el flat decon pues déjeme ver porque hace rato lo puse y como que nunca terminó de hacerlo pero es bastante sencillo simplemente le doy click al complemento le doy en start me aparecen los iconos selecciono el que quiero por ejemplo ese de twitter le puedo poner el tamaño insertar mi interior me lo pone por ahí es que estoy en pre-respuestas no sé como que ahorita no está funcionando bien la aplicación del flat decon me imagino que es la del flat decon la que está causando el problema porque se queda aquí pensando pero pues el icono que creas se lo pone aquí en una sección aparte y ya tú podrías acomodar la sección donde arrastrarla a donde quieras como que está fallando no sé si mi red o algo ya me mandó un error ah ya ya insertó el icono de twitter lo podría yo poner como encabezado del examen o ponerlo con alguna pregunta arriba de alguna pregunta ok pues muchas gracias a todos por haber estado aquí me pareció muy interesante haber convivido con ustedes lo poquito que pasamos y me dio mucho gusto que hubieran podido responder la encuesta que puse al inicio de esa manera pudimos más o menos tener una apreciación de de cómo nos estamos sintiendo todos durante esta pandemia y pues adelante a seguirle para mí la educación en línea pues ya tengo bastante años trabajando en educación en línea ya 14 años entonces pues para mí es el día a día y me parece que es parte del futuro no totalmente pero una mezcla de ambas cosas entonces pues es echarle ganas y a seguir aprendiendo sobre esto de la educación en línea muchas gracias por su exposición y su colaboración hasta luego gracias a ustedes que estén muy bien muchas gracias a todos gracias Pepe no de que gracias hasta luego gracias 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 hasta luego un comentario para Cintia de docencia que sigan promoviendo este tipo de actividades en general no nada más en esta época yo creo que ha sido muy provechoso para todos y gracias ¿Escuchaste Cintia? Sí claro que sí muchísimas gracias y pues también todo esto es gracias a ustedes que han estado participando y por su interés entonces pues aquí seguiremos y ojalá ojalá esto siga para bien de todos porque al fin y al cabo es una un aprendizaje continuo no nada más no nada más debe de ser en esta contingencia pues tenemos que hacerlo ya este pues constantemente por el bien de los alumnos de los docentes y pues de toda la red que que se dedica a esto del aprendizaje muchas gracias de los docentes Gracias.